Y nuevamente, generación 990 ¡Carajo! Haciendo bailar a toda nuestra gente ¡Ecuador! ¡Saludos para todo el mundo! ¡Eso! ¡Ey! 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 Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que tienes de Así vida mía, así corazón, cada que te veo me das como estoy Así vida mía, así corazón, cada que te veo me das como estoy Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te he de querer Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te he de querer Ay mamacita, le veo y vea como me hace sufrir, como me hace llorar esta longa Con ese tumbadito que tiene Goza, 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 goza Móvete, móvete, matita de aquí, como te movías cuando te cogí Móvete, móvete, matita de aquí, como te movías cuando te cogí Meñate, meñate, matita de aquí, como se menean las de por aquí Meñate, meñate, matita de aquí, como se menean las de por aquí Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te he de querer Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te he de querer Bombas, 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 bombas Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que te guste Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta lo que te guste Así vida mía, así corazón, cada que te veo me das comezón Así vida mía, así corazón, cada que te veo me das comezón Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer Eso, sabrosura ecuatoriana Por este momento en matita de aquí, como te movías cuando te cogí Por este momento en matita de aquí, como te movías cuando te cogí Meñate, meñate, matita de aquí, como se menean las de por aquí Meñate, meñate, matita de aquí, como se menean las de por aquí Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer Ay longuita, ahora sí, que te veo con el calzón en la mano Carajo por tu longo, nos veremos Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida te de querer